Ya casi no salgo, no te quiero ver Toda mi ropa ya la combiné No debí salir de casa ayer No debí pensar en llamarte Ahora estoy hablándome solo otra vez Duele como un golpe a la pared El color muy parecido al de Chanel Yeah, yeah No me duele no tenerte Estoy por tu lado y eso está bien Te quiero pero no verte Toda la mañana pensándote Cuando te tengo de frente Quiero fingir que ya estoy bien Pero tú pegas más fuerte Pero tú pegas más fuerte Casi ya no tengo suerte Mi intención no fue joderte Olvide tu suerte al darte Todo solo para hablarte Yeah, yeah Todo solo para hablarte Yeah, yeah Pastillas pa' calmar Todo esto pa' mí es normal No se siente tan mal Ya no te sientes igual Todavía tengo tu collar No peleo, deje de gritar Sé que sí puedo llorar No está mal Sé que es tarde Todo lo has dejado Pero tú no lo has dejado Yo-Yo baby Lo εν Lo ha dejado